Hola mis estimados socios, amigos, panas, patas, causas, güeyes, cheros, chapines, tíos y parceros Bienvenidos a este canal una vez más, Opción Sigma y este servidor que les habla, Luis Silva Quiero invitarte a que le des una mirada a mi nuevo canal de finanzas personales, Luis Sigma Show Aquí te dejo el link, vamos ya por nuestro tercer video que no te puedes perder Porque te voy a mostrar como la compra de un auto te puede costar 4 millones de dólares durante tu vida Hoy en el canal de siempre, Opción Sigma, donde enseñamos sobre inversión en la bolsa A través de opciones financieras, vamos a hablar de mis 3 estrategias top para la generación de ingresos mensuales Y pues si eres nuevo por aquí, te invito de manera muy respetuosa a que te suscribas a esta comunidad Que ya suma casi 10.000 personas de este maravilloso tema de las inversiones Así que empezamos ¿Ya te suscribiste? Ajá, ajá, ahora sí, empezamos Bueno y vamos con mi top 3 de estrategias para la generación de ingresos mensuales El primero de ellos va a ser el Cover Call Voy a explicarlos primero aquí conceptualmente Y después me voy a pasar a la plataforma A la plataforma de Robinhood que voy a utilizar en esta ocasión Para ver cómo funciona En el Cover Call lo que vamos a hacer es comprar 100 acciones Y a partir de ellas queremos generar ingresos Bien sea de manera semanal o mensual O de la periodicidad que tú escojas En el Cover Call las 100 acciones van a servir como el colateral Y contra ellas puedes ejercer Puedes vender un contrato Call Que te va a permitir generar ingresos con la periodicidad insisto que tú decías Entonces aquí mediante esta gráfica explicamos Cuál es el riesgo del Cover Call Cuando tú posees acciones Es una buena forma de generar ingresos Puedes mirarlo como una forma de generar dividendos De manera semanal O cada dos semanas O cada mes Si así es que decides hacerlo Y lo que hacemos es poseer 100 acciones Y contra ellas vamos a vender un Col Un contrato Call Si aún no sabes cómo funciona bien esta estrategia Te voy a pedir que veas el siguiente video En donde puedes ver todo un tutorial Acerca de cómo funciona la estrategia del Cover Call Que es la misma que utilizamos para el Reto For Recuerden que el Reto For es un concepto de Cover Call Pero lo podemos aplicar a muchas compañías Así que si tú tienes acciones sobre otras compañías Al menos 100 acciones de una compañía Puedes vender un contrato de opción Y empezar a generar ingresos a partir de la tenencia de estas El Cover Call nos sirve para cubrirnos en caso de una bajada De la acción de la compañía Pero también nos sirve para generar ingresos Ahora, la parte negativa del Cover Call Es que si la acción tiene un movimiento muy fuerte En el precio hacia arriba Nos vamos a perder lo mejor de la ganancia Pero lo bueno es que las acciones no tienen esos movimientos siempre Permanecen en un rango de precios Que nos va a permitir jugar con esos rangos Para obtener ingresos semanales O obtener ingresos de manera mensual Como lo llamé en este video La segunda estrategia es el Cash Secure Put En el Cash Secure Put Tú no tienes que tener las acciones También les voy a dejar aquí el link Para que ustedes sepan Cómo funciona esta estrategia Tengo un tutorial completo del Cash Secure Put En el Cash Secure Put no tengo que tener las acciones Como les digo Simplemente tengo que tener un dinero de colateral Que va a respaldar la compra eventual de unas acciones En este Cash Secure Put A mí me gusta recomendarlo Con compañías que en realidad quieras poseer Porque aquí el riesgo es que te asignen las acciones Y te forcen a comprar las acciones de esta compañía Por lo tanto, si tú quieres simplemente especular Y no quieres invertir en una compañía como tal a largo plazo No valdría la pena poner tu dinero sobre una compañía La cual tú no quieres poseer Aquí el mayor riesgo es que la compañía llegue a valor cero Por lo tanto, ahí se realizaría la máxima pérdida La máxima ganancia se realiza Es en el momento en que la opción expire Y que ésta expire sin valor Es decir, que como vendedor de opción Vamos a querer que se deprecie el precio de la opción Y así vamos a capitalizar nuestra máxima ganancia Ya lo vamos a ver en la plataforma Para que se entienda de una mejor manera Y la última estrategia que quiero hablarles el día de hoy Es el famoso Iron Condor Que básicamente es un Short Strangle Si no saben cuál es este tipo de estrategia Los voy a invitar a que en una revisada Que también tengo un tutorial completo Aquí les voy a dejar el link también Y es básicamente la venta de dos contratos Out of the Money Y nos vamos a cubrir con la compra de unos contratos Más afuera de los Strikes Para que nos puedan proteger En caso de que no funcione la estrategia Esta es una de mis estrategias preferidas Para la generación de ingresos de manera mensual Y también se las voy a enseñar Entonces nos vamos a la plataforma Ya estamos aquí en nuestra plataforma de Robinhood Y he escogido deliberadamente Tres acciones de tres compañías diferentes De hecho, escogí dos acciones de dos bancos Y una acción de un ETF El ETF más popular del mercado La primera acción va a ser el Banco de América Vamos a suponer que tú adquieres 100 acciones del Banco de América Por 24,18 Eso quiere decir que invertirías 2,418 dólares En algunos brokers se van a permitir hacer esta estrategia al mismo tiempo Se llama el Cover Call O se llama el Buy Right Pero en Robinhood O en otras plataformas Tienes que hacerlo por pasos Lo primero que haces es comprar las acciones Y una vez hayas comprado las acciones Vas a Options Vamos a escoger una fecha de vencimiento Hablé en este video Cómo generar ingresos mensuales Vamos a escoger una fecha de vencimiento A un mes Vamos a decir que noviembre 6 Va a ser la próxima fecha de vencimiento A un mes Y podríamos perfectamente Vender un Call Del Strike 25 Que nos va a generar un ingreso de 92 dólares 92 dólares Entre nuestra inversión Que fue de 2,418 dólares Eso nos da el 0.038 Por lo tanto Eso es el 3.8% 3.8% de rentabilidad En un mes O en una inversión De 2,418 dólares Ahora Si tú tienes una gran inversión Valdría la pena que analizaras Si quieres seguir generando ingresos Y eso lo puedes multiplicar No solo por 100 acciones Eso serían 92 dólares Por cada paquete de 100 acciones Pero si tuvieras 200 acciones Serían 184 dólares Si tuvieras 300 acciones Serían 276 dólares Y así sucesivamente Entonces lo que hacemos Es la venta De un Call De un contrato Call Y nuestro colateral Va a estar representado En las 100 acciones Insisto Si aún no has visto El video del Cover Call Te invito a que lo veas Un mes Un ingreso de 92 dólares Con una inversión De 2,400 dólares Aproximadamente Mira que interesante Se está poniendo Vamos a nuestra segunda estrategia La segunda estrategia La voy a hacer con Morgan Stanley De relativamente bajo costo Otra de mediano costo Y una de más alto costo Voy a dejar por fuera Compañías como Tesla Como Amazon Como Google Y voy a considerar Solamente una de más alto valor Que va a ser La de Apple Entonces en esta siguiente estrategia Vamos a hacerla Con Morgan Stanley Morgan Stanley Aquí vamos a hacer Un Cash Secure Put Un Cash Secure Put Básicamente Es la venta De un Put Que se asegura con dinero Es decir Aquí yo no necesito Las acciones Como en el ejemplo Del Cover Call Aquí yo lo que necesito Es el dinero Que respalde mi operación Vamos a escoger Una fecha de vencimiento Pero ahora nos vamos A pasar a los Puts La fecha de vencimiento Que vamos a escoger Es un mes A partir de ahora Aquí ya estamos Veamos Estamos aquí En noviembre 6 Vamos a hacer la venta De un Put En noviembre 6 Aquí va a haber Otra parte de análisis En donde yo te quiero invitar Que veas el video De análisis técnico Aquí también te voy a dejar El link Para saber en qué punto Ubicarte Sin embargo Vamos a suponer Que el anterior El Cover Call Lo hice a un Strike De distancia Vamos a conservar El mismo Strike De distancia En este ejemplo En el Strike 47 Puedo vender el Strike 47 En 209 dólares Yo sé que de pronto Se están preguntando Si dice ahí 2.09 Lo que pasa es que Las opciones tienen Un valor multiplicador De 100 Y al multiplicar 2.09 por 100 Eso me da 209 dólares Para esta estrategia Lo único que voy a necesitar Son 4.491 dólares Es decir Voy a invertir 4.491 dólares Que es aquí Donde estoy señalando En este momento Y eso me va a producir Una rentabilidad Voy a obtener 209 dólares De esos 4.491 La rentabilidad Es del 4.65% 4.65% En un mes En una compañía Que es muy confiable En una compañía Que tiene muchos años Que es Bork & Stanley Que aquí lo peor Que puede ocurrir Es que la acción Caiga por debajo De los 47 dólares Y me obliguen A comprar esas acciones Es decir Si la acción Termina por encima De los 47 dólares Me voy a quedar Con los 209 dólares Y puedo hacer La operación Nuevamente El otro escenario Que existe Es que la acción Termine por debajo De 47 dólares Si termina por debajo De 47 dólares Mi break-even price Mi punto Para que yo no pierda Ni gane dinero Va a estar en 44 dólares Con 91 Al momento en que Hago ese video La acción Está en 47 dólares Con 80 Es decir Tendría que descolgarse 3 dólares Si la acción Termina por debajo De 47 dólares Me forzan A comprar las acciones El dinero Que pusieron Como colateral Será usado Para comprar las acciones Pero adivinen que Como es una acción Que yo quiero poseer Es una acción Que paga dividendos Es una acción confiable Es una buena compañía Pues que voy a hacer Voy a hacer lo mismo Que hice contra el Banco de América Con el Banco de América Y es que voy a vender Cobalt Cove cada semana Si ven lo lindo De esta operación Y ahora quiero mostrarles Como funciona Con una compañía De mucho más alto valor Supongamos que aquí Puedo hacerla con la Apple Voy a hacerla con Apple Voy a escoger La misma fecha Septiembre Y supongamos que quisiera Invertir en Apple 100 acciones Hagamos el Cover Call 100 acciones Me costarían 11.258 dólares Y podría vender La del Stripe Supongamos que el Stripe 120 Y por eso me pagarían 440 dólares 440 dólares Que si vemos Cuánto fue Frente a la inversión Eso sería El 3.90% Pero aquí tengo Algo mucho mejor Con Apple Y es que Corre la posibilidad De que la acción suba En este momento Está en 112.58 Que la acción suba Hasta los 120 Me voy a ganar La valorización Hasta los 120 Y además Me voy a ganar 4 dólares 40 Más con acción Es decir Es como si las estuviera Vendiendo a 124 dólares Acciones Que compré A 112.58 ¿No les parece maravilloso? Entonces voy a ganar Por la valorización Y también voy a ganar Adivinen por qué Por esta venta Del Call Así que Considérenlo Como un ingreso Extra Que me puede servir Para comprar más acciones Que me puede servir Para invertirlo En otras compañías Y diversificar mi portafolio Que me puede servir También como fuente de ingreso Puedo coger esos 440 dólares mensuales Que me van a servir Para pagar la gasolina Para pagar la renta Para pagar el seguro El colegio de los niños Etcétera, etcétera, etcétera Así que aquí ya vimos Las dos de las tres estrategias El Cash Acute Put Y el Cover Call Vamos a ver la tercera Que esta siempre Me gusta jugarla Con este ETF Que se llama LSBY Que es el ETF Que rastrea El índice SIP500 Es un ETF De 10 a 1 Es decir Si el SIP500 En ese momento Vale 3,325 puntos Este ETF Vale 10 veces menos 332 dólares El SIP500 Estaba en puntos Este se da en dólares Para esta estrategia Voy a utilizar la misma Voy a irme a un mes Voy a irme Este tiene muchos más vencimientos Voy a irme a un mes Y lo que voy a hacer Es buscar Calls y Puts Del 90% de probabilidad Y ustedes dirán ¿Cómo encuentro la probabilidad? En Robbyhood es fácil Porque aquí donde dice Chance of Profit Ahí me está mostrando La probabilidad Sin embargo Si ustedes no tienen En sus brokers La probabilidad Simplemente verifiquen Cual es el delta De esa posición Que ustedes quieren abrir Por ejemplo Abramos esto Aquí me está mostrando 90% Si ustedes ven el delta Miren Les va a dar Una probabilidad Muy cercana Aquí digamos Por delta Ustedes lo invierten Y la probabilidad Sería del 89% 89 más 11 Sería el 100% Entonces aquí Podríamos estar hablando De una probabilidad Del 90% de éxito ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer La venta De un call Del strike 362 Y la compra De un call Del strike 363 Ahí estamos creando Un iron condor Que eso es lo que vamos a hacer Con el ala De arriba Ahora vamos a verificar Cuál es el ala de abajo Y el ala de abajo Nos vamos a ir ahora Al lado de los puts En los puts Vamos a hacer exactamente Lo mismo Lo vamos a construir De la misma manera Vamos a hacer El sell put Vamos a buscar La probabilidad Del 90% Insisto Si no les aparece La probabilidad Busquen un delta De punto 10 Punto 11 Hagamos este Este delta Me debería aparecer De punto 07 Es más Inclusive este es menor Podría inclusive Jugármelo con un poquitico Más alto Un poquito más alto Yo creo que Podríamos irnos Por aquí Busquemoslo con el El 3 14 3 13 Aquí nos van a dar 34 dólares De crédito Por cada 100 dólares Pero en realidad No voy a poner 100 dólares Voy a poner tan solo 66 dólares Ya les voy a explicar Cómo funciona esto 34 dólares De crédito Y el broker A mí me va a pedir 100 dólares De colateral Sin embargo El broker Voy a poner aquí Un contrato Y aquí el broker Me dice Que me va a pedir 100 dólares De colateral Es todo lo que yo Tengo que poner Pero ¿Dónde están las buenas noticias? Que en el Iron Condor Que el broker Me va a considerar Los 34 dólares Que tienes de crédito Por lo tanto 100 menos 34 Eso te da 66 66 es lo único Que tienes que poner Para esta estrategia Si de eso Le sacamos El porcentaje De retorno Que sería Si la llevamos Hasta la expiración Y la acción Y la acción Queda Entre mis strikes Es decir Que no me baje Más de 3 14 Y no me suba Más de 3 3 62 Que no suba Más de 3 62 Y que no baje Más de 3 14 Me voy a quedar Con los 34 dólares Que eso sería Un retorno Del 51% En un mes 51% En un mes Ahora ¿Cuál es mi recomendación? No la lleven Hasta la expiración Por ahí En 15 días O máximo En 3 semanas Cierren la posición Cuando esto haya alcanzado El 50% Cuando se haya depreciado El 50% Es decir Cuando el crédito Ya haya bajado Por ahí está 17 dólares O 16 dólares O 15 dólares O de repente Un poquito menos Si no quieres ser tan arriesgado Hablemos de 20 dólares 20 dólares Es decir Ya te estarías ganando 14 14 Divido los 66 Que pusiste Eso te da el 0.21 21% De rentabilidad En unas semanas En 3 semanas Estas son mis estrategias Preferidas Para transar opciones Bueno y esas son Mis 3 estrategias preferidas Falta una Pero a esa le voy a dedicar Todo un video completo Así que No te la puedes perder No vayas a dejar De suscribirte Y activar la campana De las notificaciones Para que cuando publiquemos El video Te llegue la notificación Y puedas ver Y aprender de él Si te ha gustado El contenido del canal Un like sería Infinitamente apreciado Así que Son gratis No te rajes Si tienes alguna pregunta Asegúrate de dejarla En la caja de comentarios Que me aseguraré De respondértela También me puedes visitar En las redes sociales Y allí me encuentras En Instagram como Arroba Luis Hernán Silva Y en TikTok como Arroba Luis Punto Sigma Si quieres considerar Tomar las clases Que dicto en vivo Aquí también te voy a dejar Los links en la descripción Es una clase enfocada A mercados financieros Y a opciones financieras En especial Hacemos un recorrido Por 5 días De todos los mercados financieros Y terminamos En los derivados Que son las opciones El vehículo más maravilloso De inversión en la bolsa Si también estás interesado En pertenecer Al grupo de Whatsapp Donde ya somos una comunidad De más de 350 inversores También te voy a dejar Los links en la descripción Pues allí comparto Contenido importante Y las posiciones Que yo abro en la bolsa Para que ustedes Decidan si quieren hacerlo Así que nos vemos En la próxima Un saludo para todos Un abrazo Cuídense mucho Pórtense bien Y chau Chau